Perfecto, vamos a salir reales, gracias. Y en mis mayores, nos vamos. ¡A la palita! Soy la mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores Quiero dar nota mejor y así va de hoy en el amor Por mis venas, con el sangre de un abuelo, mi carguero Fue cantor y mi carguero, carguerista y pensador ¡Sí, señor! Prudos hombre, la sembraña de una noble sancereña En mi corazón, la dueña, la madre, la madre Que también sostenga firme el hongón de mis mayores No habrá pena en mis dolores, que hay llorar en mi corazón ¡Lloración, mamá! Orgulloso de creencia, por mi padre, soy ganchero Cabrador y cosechero, de las huellas andador En el alma llevo el nicho que aprendí de mis mayores Junto a los grandes amores, que me han dado tanto a Dios Digo que soy sancereño, y bajo y donde quiera En mi larga y chacarera, canto mi corazón Mientras me sostenga firme el hongón de mis mayores No habrá pena en mis dolores, que hay llorar en mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!